Hola, ¿cómo estás? Esto es 3 Cada Día, un break para alimentar tu fe. Te felicito por tomar esta buena decisión. Te invito a que leamos lo que dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 3, versos del 19 al 33. Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos y aprender desde nuestra juventud que debemos soportar el sufrimiento. Es conveniente callar cuando Dios así lo ordena y olvidar la venganza cuando alguien nos golpea. Debemos esperar con paciencia que Dios venga a ayudarnos. Realmente Dios nos ha rechazado, pero no lo hará para siempre. Nos hace sufrir y nos aflige, pero no porque le guste hacerlo. Nos hiere, pero nos tiene compasión porque su amor es muy grande. Fácilmente podemos identificar en nuestros pensamientos dos tipos de ellos. Los que nos traen amargura, tristeza, depresión, estrés, desánimo y otros que nos dan bienestar, tranquilidad, seguridad, esperanza al recordarnos la bondad y la misericordia de Dios. Y entre estos y aquellos siempre serán mejores los que nos recuerdan el amor de Dios. Pero, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿De dónde más que de nuestras acciones? ¿De cada cosa que hacemos o dejamos de hacer? Porque éstas añaden más información en nuestro cerebro que tarde o temprano, de forma consciente o inconsciente estarás recordando para bien o para mal. Por eso es importante que confíes en Dios y dejes que Él filtre las cosas que recuerdas. Dios puede ayudarte para que olvides lo malo que ha sucedido en tu vida o a tu alrededor y que te afectan. Llámese esto maltrato, divorcio de tus padres, desprecio, pérdida de oportunidades, en fin, tantas cosas que suceden fuera de nuestro control. Retomo unas palabras de la lectura. Aprender desde nuestra juventud que debemos soportar el sufrimiento. No podemos tapar el sol con un dedo. Las condiciones para generar sufrimiento y dolor siempre estarán allí. Pero más grande que eso, nuestro Dios estará siempre con su amor y su misericordia. Piensa en Dios constantemente entonces. No des lugar a cosas feas en tu cabeza. Tómate tiempo para conocerte a ti mismo y darte cuenta qué es lo que más te afecta para que lo evites. Y en su lugar pongas cosas agradables que recordar. Dios quiere que seas feliz aun cuando creas que tienes razones para estar sufriendo. Por eso habla con él y dile que vas a esperar que venga en tu ayuda y verás como las cosas cambian. Agradecele por su amor a cada momento y recuerda cada día tomarte un break para alimentar tu fe. Eso te ayudará siempre. Así que te veo mañana en el 3 cada día. Dios te bendiga.